Vamos a ver algo que si ocurre, vamos a volar a 48.000, pero así, o sea, en un pit pass. ¿Qué pasará después? No lo sé. Ahora bien, y tengo una pregunta muy importante respecto a eso para vosotros, pero eso lo vamos a ver en la gráfica por el por qué os lo voy a decir antes. Primero, decidos que hay... Bueno, me habéis pedido varias cosas que vamos a ver ahora, unas altcoins muy interesantes, muy muy interesantes lo que va a pasar con estas y lo que está pasando ya con esas dos altcoins, sobre todo con una de ellas. Vamos a ver, evidentemente, cómo está Bitcoin. Oye, yo os agradezco, por cierto, a la gente que se ha preocupado, que me ha dicho oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué cierras? No, no, yo creo que cierro solamente futuros, nada más. Incluso hay gente... Tengo el Telegram que casi me explota. No, no, que no, que no, que no, que solamente he cerrado operaciones de futuros, nada más. No quiero hacer futuros, quiero estar unos días sin hacerlos y por eso lo he puesto y os lo he dicho. A mí cada uno lo que haga y luego voy a preguntarle, ¿y esto lo has cerrado? ¿y esto lo has cerrado? Que no, que no, solo futuros. El resto sigue ahí y mi swing trading normal, mi trading... Eso no, las trading spot siguen su curso, eso no tiene nada que ver. Es solamente que de vez en cuando, y yo os lo aconsejo, hay que parar, hay que descansar, porque para mí sub trading no es algo que me lleve nada, pero el tema de futuro pues tienes que estar más pendiente y necesito estar desconectado varios días. ¿Por qué? Pues porque estoy preparando un montón de cosas para el plan formativo nuevo, que como bien dice el nombre, plan formativo es otra cosa distinta, es un poco diferente. ¿Eso quiere decir que los alumnos antiguos no van a poder acceder a él? Sí, van a poder acceder a él. ¿Por qué? Porque el valor, para mí, importantísimo de los alumnos antiguos es brutal. La comunidad que hay de alumnos es brutal. Y el apoyo que hay entre esa comunidad es tremenda. Entonces, claro, evidentemente, por supuesto que sí. Así que por eso no os preocupéis. Lo que pasa es que hay varios extras que vais a ver, a los cuales podéis acceder sin ningún problema, que ya accedéis, de hecho. En fin, algunos no, pero otros sí. Alguien me ponía en... En TikTok creo que fue. Que solamente se puede ganar dinero explotando a los demás. Con uno de estos vídeos cortos que yo pongo. Y a mí me sorprende. Y yo os digo, si alguno de vosotros tiene esa mentalidad, debe de cambiarla y debe de cambiarla urgentemente y ya. Porque con esa mentalidad no vas a ganar dinero en tu vida. Nunca. A ver, si me dices que para ti 3.000 euros es ganar dinero, pues bueno, vale. Te lo puedo comprar. Pero no, en serio, de verdad. O sea, con esa mentalidad no se puede ganar dinero. Y yo, ¿cómo le contesto a esta persona? A ver, yo no... Eso no es verdad. Yo gano dinero ayudando a los demás. Y me contesta. Ya, pero tú vendes cursos. No, no, yo no vendo cursos. Yo me dedico a la formación. Eso para empezar. Segundo, la ayuda va en doble canal. Es recíproca. Es recíproco. Es decir, yo te ayudo, tú me ayudas. Tú consigues algo que quieres y yo consigo algo que quiero. Eso es ayudar. Lo otro es regalar. Y hace poco me escribió un alumno, que creo que va a ser alumno de la próxima formación. Creo que le hace falta un poquito más esa formación. Diciéndome que, claro, que él había estado en un curso gratuito. Y que, bueno, pues había tenido problemas. Ahora tenía miedo a entrar al mercado. Etcétera, etcétera, etcétera. Le habían dejado colgado. Claro. Es que es lo mismo que yo te ayudo, tú me ayudas. Tiene que ser recíproco. La relación con el dinero es esa. Es decir, algo gratis que te genera. Nada. Final, problemas. Esa es la realidad. Y esa es la verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando estoy del lado de, hostia, es que esto cuesta, no lo quiero reconocer. O sea, joder, es que hay cosas que son un poco caras. Bueno, caro es lo que no te genera beneficios. Lo que te genera beneficios no es caro. Caro es comprar una casa con dinero que no tienes. Por ejemplo. Y encima sobre el plano. Más todavía. ¿Qué coño me vas a contar? De lo que es caro. En fin. Por otra parte. Aceptamos la realidad del mundo que nos presentan. Esto lo decía Harris en la pelista del show de Truman. Que está muy bien. Bueno, a mí es una película que me gusta bastante. Porque nos dicta bastante de la realidad. Mucho más de lo que pensamos. Y es una frase que es real. Es decir, por ejemplo, este hombre que me puso ese comentario solamente se puede ganar dinero si explotas a los demás. va en base a esa realidad que le han dado, de la cual ha comido, bien en su casa, en su familia, en su entorno. Pero no es verdad. Esto no es real. Esto no es una realidad. Otra cosa es que haya empresas por ahí que explotan gente. Vale, sí, sí. Eso es una realidad. No podemos huir de eso. Pero no todo el mundo que llega arriba ha llegado por explotar a los demás. Ni por hacer cosas raras. Es decir, en fin, tampoco me quiero extender mucho en este tema, pero de verdad, esa creencia, pegarle dos vueltas, porque debéis de cambiarla. Si no, vuestra relación con el dinero va a seguir siendo la misma siempre y vais a seguir así. Nunca vais a cambiar. Y vais a pensar que es por otra cosa. Le vais a echar culpas a otras cosas, al mercado, que está manipulado. Pues lo típico, ¿no? Estas excusas siempre son las mismas. Yo las escucho muchísimo. Y bueno, pues esto no funciona. No, no. Lo que no funciona eres tú. Colócate bien la cabeza, amuéblatela bien. ¿Vale? Lo uno lo quita a lo otro. Pero cambia tus pensamientos y vas a cambiar tu trading. Eso es seguro. Bien, vamos a los mercados. Bueno, lo primero. ¿Por qué es posible que salgamos disparados a 48? De hecho, quedan dos semanas para la reunión de la FED y hay bastantes, bastantes voces ya hablando de una posible rebaja para generar el qué. Ese punch que hace falta de Navidad y el de primeros de año previos a qué. Previos a la inicio de campaña electoral. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque la gente necesita pasta, las empresas necesitan pastas y los políticos necesitan pasta. ¿Y cómo se genera? En los mercados. Ya está. No se genera de otra manera. ¿Y cómo se genera? Pues que las cuentas de esas empresas les salgan mejor a lo largo de ese año y a lo largo de ese año puedan estar soltando dinerito para esas campañas. Es evidente que si las cosas no van bien, esas empresas no van a soltar ni un de oro. Con lo cual, mal asunto. ¿Vale? Entonces, por este motivo podemos... Y ahora vamos a ver... Bueno, ya os lanzo directamente la pregunta. ¿Qué pasaría o qué creéis que pasaría? Sí. El día 12. O el 13, no sé. El 13 es el día de la rueda de prensa. Bajan los tipos de interés. El mercado se dispara. Y resulta que en el momento que se aprueba el ETF de Bitcoin, Bitcoin está en 48.000. En ese pívote que tenemos ahí en 48.000. ¿Qué creéis que pasaría? ¿Dónde pensáis que sería Bitcoin? Venga, vamos a darle al lío. Comenzamos. Pues ya estamos por aquí. Vamos a pegarle aquí. A ver, que me quito. Tengo un monitor muy enorme. Pero con 20.000 millones de ventanas. Y eso es una desventaja. A veces. Bueno, en realidad es una ventaja. Un monitor. Yo burro grande, ande no ande. Bien. Bitcoin de momento está haciendo un movimiento muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque ha cumplido técnicamente perfectamente lo que decíamos ayer. ¿Vale? Vamos a quitar este punto. Justo. Además, por casualidad, ha cruzado justo por ahí. ¿Vale? Perfecto. Y nos hemos ido para arriba. Toque. 1, 2 y 3. Perfecto. Y además, no solamente es ese. Sino que este. Fijaros. Abanico. Toque. Toque. Pasa ruptura. Me voy abajo. Aquí. Ya la pasamos. Nos apoyamos. Y nos hemos ido para arriba. Si la abanicamos. Ahí tenemos otra vez. Y ahora estamos aquí. ¿Vale? Estamos en ese punto. Hay gente que está lanzando las campanas al vuelo. Esperad. Primero hay que romper. ¿Vale? Este triángulo. Y si lo rompemos al alza, cojonudo. Sería lo ideal. ¿Vale? Ahora también podemos volver otra vez. A llegar a la parte de abajo. No sé si lo vamos a romper. De momento no está nada mal. Pero. ¿Qué está pasando? Muy buen volumen. Y esa es la clave de todo. Hemos roto el 50% del canal. Con muy buen volumen. Y al alza. Ya está. Sencillo. Muy fácil. ¿No? Pues ya está. Entonces. De momento. Objetivo por arriba. ¿Dónde nos iríamos? Pues a esta línea de tendencia que tenemos aquí marcada. Aproximadamente los 38. A ver. 38.650. ¿Vale? Si no conseguimos pasar el máximo anterior. ¿Vale? ¿Dónde nos iríamos? Otra vez. A buscar este mínimo. Y probablemente. A esta línea de tendencia. Del canalillo azul. Estamos ahí peleando con ella. Ahí. ¿Vale? Vamos a ir dejándola en su sitio. Está bien. Toque, toque, toque. En su sitio. Toque, toque, toque. Luego, más volatilidad. Se abre el canal. ¿Vale? Ahora la cuestión. Si no podemos con este máximo. Y hacemos un mínimo. Infierir a este. Pero superior a este anterior. ¿Podremos empezar a girar el canal. En este sentido? Creo que ya. Empecéis a ver. Por dónde voy. No lo sé. Yo creo que hay mucha fuerza. Y mucho fuego en el mercado. Como para hacer eso. Pero en cualquier momento. Podéis esperar un retroceso. ¿Vale? ¿Por esto yo he parado el futuro? No. No tiene nada que ver. ¿Vale? Que lo sepáis. ¿Vale? Porque hay gente que especula. Me pregunta. ¿Tú estás parando porque sabes algo que no nos dices? No, no, no. Simplemente es por descanso. De verdad. Nada más. El resto sigue su camino. El que tengan que seguir. Bien. Entonces, de momento. Es bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de este retroceso que hemos hecho en Bitcoin? ¿Vale? Pues vamos a medirlo. ¿Vale? Y lo tenemos aquí. Tacatás. En 39.000. 39.050 me está dando. ¿Vale? Ahora mismo este retroceso no está. 39.050. Tenerlo en cuenta. ¿Vale? Porque, bueno. Suele funcionar. También. Para la baja. ¿Cuál sería el objetivo que tenemos de esta subida? Está. Fijaros que se nos ha venido. A la parte inferior del TP1. 34.500. En el peor de los casos. Ahora bien. Sería interesante. Si ahora resulta que no pasamos este máximo anterior y nos quedamos donde estábamos. Podríamos hacer un supuesto de medición. Suponiendo que eso es el máximo. Y este es el mínimo. ¿Cuál serían los objetivos a la baja? Pues aquí lo tenemos. TP1. 35.930. TP2. 34.500. Coincidiendo con el TP1 de este otro movimiento. ¿Vale? Entonces. Yo creo que sí vamos a ir un poquito más arriba. Eso de momento. De momento la cosa está así. Tener en cuenta que es importante. Hemos hablado varias veces de esto en el canal. Y bueno. Los alumnos evidentemente más. Tenemos. Un toque. Dos toques. Y tres toques. ¿Sí? En la parte inferior tenemos un toque. Dos toques. Y una falla de canal. No ha llegado abajo. Si esto es así. Ahora deberíamos pasar el canal. Apoyarnos en él. Ir a los 41.000. ¿Vale? Eso es normalmente lo que se suele hacer. ¿Que lo vaya a hacer? No lo sé. Pero. Si realmente eso es una falla de canal. ¿Vale? Puede hacerlo así. Fijaros que. Aquí. Estuvimos de mínimos. Fuimos a máximos. Más o menos fuimos a la zona de mínimos. Hubo un fallo en la parte superior. Vinimos a ver. Otra vez mínimos. Esta vez se llegamos a la parte superior. Y esta vez. Hemos tenido un fallo en la parte. Inferior. Con lo cual. No siempre se cumplen esas teorías. ¿Vale? Si hubiera sido así. Hubiera sido una falla de canal. Pero bueno. Todavía no estaba. Muy evidentemente. De creado este canal. Entonces bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? Ya hemos visto las opciones. Si no podemos con el máximo. Tenemos. Zona de canal. Y ya nos hemos dicho. Fibonacci. Estos dos puntos. Y a partir de ahí. Si nos vamos para arriba. Pasada. Apoyo. Y me voy a la zona de. A la parte inferior del TP2. ¿Vale? Que lo tenemos ahí. Esperándonos. Bien. ¿Qué pasa con el mercado? El total market. Está muy contento. Fijaros. En 1,40. Estamos en la zona. Muy pegadito a los máximos. Abrazando la vela del día de ayer. Ha entrado bastante dinerito. O sea. Se ha movido. Se ha intercambiado. Bastante dinerito en el mercado. Para hablar con propiedad. Porque eso no quiere decir que haya entrado. Simplemente se ha intercambiado. Un volumen mayor. Y por eso el mercado. Vale más también. Bueno. Por eso no. En realidad vale más. Porque tiene más valor. Más precio. Más alto. La dominancia de Bitcoin. Fijaros. Pim, pam. No sé qué ha pasado aquí. Pero. La apertura. Ha sido. Alza. Muy. Muy al alza. Muy al alza. ¿Vale? Esta. Esta vela. Vamos a actualizarlo. Pues subió alguna falla. Pero la lectura. Es un poquito. De las que se dan pocas veces. Ves que de vez en cuando. Ves que aquí hay un gap. Por ejemplo. A la baja. Y bueno. Pues Bitcoin de vez en cuando. Hace ese tipo de. De cosillas. De cosillas. Así que bueno. La dominancia de Bitcoin. De momento se sigue disparando. Eso es muy 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 bueno. Aunque a mí lo que me gusta. Ya sabéis. Que baja la dominancia. Y suba el precio. Que no el valor. Que son dos cosas diferentes. Ehm. El dólar. Sigue cayendo. Con lo cual. Nos está ayudando. A dar más impulso. Y las altcoins. Oye. Zilica. Que la estaba viendo. Si pasa. La zona de resistencia. Me interesa bastante. Zilica. Me interesa. Solamente. En ciclo resistencia. No me interesa. Para cortos. Absolutamente. Para nada. Es la abuela. La abuela. De las. De las. De las. De las. Y bueno. Pues. En el momento. Que pase. Esta línea amarilla. Que tengo aquí marcada. Para mí será una entrada. Tanto. Tanto. Contra el dólar. Como contra Bitcoin. ¿Vale? Yo la. Zilica. La suelo traer más contra el Bitcoin. La acostumo a traer desde hace. Bastantes años. Contra. Contra Bitcoin. Le he cogido el gustillo. Y oye. Pues. Pues ahí la llevo. Vamos a ver. Que me habéis pedido. Antes de. Ganadoras y perdedoras. Tengo. Cava. Por un lado. Cava. Parece ser que. Bueno. Pues la. Esa parte inflacionaria que tiene. La reduce. Etcétera. Etcétera. Y eso va a ser. Un antes y un después. Posiblemente. Le va a dar otro aire a la. Cripto. Seguro. Pero. Tiene que en fuerza. De momento. Intentar. Bueno. El primer. El primer. Embate. Que en el bit. En el bit. Que ha pegado. Ha estado bastante bien. Porque ha llegado a la resistencia importante. La ha pasado. 50 y. Bueno. 55 por ciento. Más o menos. Se ha podido otra vez en la zona. Acumula. ¿Vale? Para intentar volver a atacar. Siguiente objetivo. Lo tenemos en la zona de 0.96. ¿Vale? Con estos máximos que hubo aquí. Y ya el siguiente a la postre. Que será en la zona de 1.25. Entonces. Entre 0.96 y 1. Más o menos. Será el siguiente objetivo. Que habrá que intentar pillarlo. Pero evidentemente en un par de semanas. Si resulta que eso sale adelante. Y sale todo bien. Pues tendrá. Pues seguramente. Ese alza. El movimiento que ha hecho es muy bueno. Técnicamente perfecto. Y vemos como el RSI se ha relajado. Lo cual. En cualquier momento. Podría iniciar la escalada. Hacia la zona de 1. Con un porcentaje bastante interesante. ¿Vale? Para. Para rascarle. Más o menos. Un 25 o 26 por ciento. O sea que muy muy bien. Por otra parte. Star Atlas. A ver. Polis. Es la leche. Es muy muy bueno. ¿Vale? Yo. Tengo algo. De hace tiempo. De finales de 21. ¿Vale? Cuando te lo regalaban. Y esas cosas. Me pasa un poco. Como con Illuvium. A mí me gustan los juegos. ¿Vale? Entonces. Tengo cosas guardadas de juegos. De tiempo A. Los Illuvium que tengo. Me los regalaron. Tengo. Creo que fueron 10 o 12 comprados. El resto los tengo regalados. Con Star Atlas me pasa lo mismo. Los tengo guardados. Creo que va a volver a llegar. Pero son de regalo. O sea que tampoco es algo que. Es una buena cantidad. A ver. Vamos a ir a la AP de Polis. Y. Tengo previsto. Hacerle posiblemente entradas. Claro que sí. En. En Kraken. ¿Vale? Yo lo. Yo lo traigo en Kraken. Hace tiempo que no lo veía. Bueno. De los TPs. Que tenemos. Vamos a ver. Porque yo me imagino que estos serán de este descenso. A ver. Efectivamente. De este último descenso. Que hubo aquí. Sacamos el 1, 2, 3 y 4. Al 1. Ya llegó. Además coincidía con este pivote que hay aquí. Al 2. Está llegando ahora mismo. Además coincide con estos máximos que hay aquí. Pas, pas. El 3 ya coincide con la resistencia importante. Y el 4 se va al TP1 global. ¿Vale? Entonces. Entiendo. Que el TP1 global. Si este es solamente de esta caída. El TP1 global. Tiene que venir de la caída completa. Entonces. Vamos a ver. Desde el mínimo. Hasta el máximo. Efectivamente. Este punto que hizo. TP1 global. TP2 global. Vale. Perfectamente. Fijaos como el TP1 global. Pues bueno. Se nos ha contrapiado contra el TP4. Y el TP2 coincide claramente. Con la zona de resistencia que vendrá posterior. Así que bueno. Bastante bien en ese aspecto. Vamos a. Darlo por válido. Porque claro. Este suelo. Evidentemente. Vamos a estirarlo. Cumplió perfectamente. Este ha cumplido. Cumplido. Vamos a estirarlos. Para. Tenerlos presentes. Porque seguramente. Luego también. Pueden ser zonas de retroceso. Vale. Entonces. Esto hay que tenerlo. Bastante en cuenta. Bueno. El TP4 y el TP5. Este 3 y el 4 lo dejo ahí. Que bueno. Nos coinciden. Con esta zona. Importantísima. De arriba. Vamos a ponerlo así. Que queda más bonito. Todos en fila. De resistencia. Aquí el TP4 nos coincide con el TP1 global. Será. Una zona en la que seguramente se acumule. A ver si soy capaz de. Ahí. En esta zona. En toda esta zona. Entre la línea verde. Y la zona del TP1 global. Tocará. Y empezará a acumular ahí. Antes de ir a por el siguiente. ¿Vale? A por el TP2 global. Está bastante bien. Tiene buena. Tiene buena pinta la cosa. ¿Vale? Eh. Así que bueno. Bien por estar atrás. Yo creo que va a tirar bastante bien. Y fijaros. Fijaros. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Ahí va. ¿Dónde estamos? Y. El precio este. Que hubo aquí. Este de. A ver. 3,22. ¿Vale? De los 0,45. Yo creo que no nos lo va a quitar. Nadie. Nadie. Bueno, nadie. A lo mejor alguien nos lo quita, ¿no? Pero. 638%. ¿Vale? Podemos ver polis también si queremos. Tenemos aquí tenemos un pelín más de historial. ¿Vale? Que nos lo lleva a 14, bueno a 11,97. Bueno. Yo me fío más de Kraken. ¿Vale? Ah, es una cuestión de confianza. Es una cuestión de que cuando coge Kraken ya está un poquito más abajo. Como por aquí. Como por esta zona. ¿Vale? Entonces esto podemos recuperarlo. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Pero bueno. También me fío más de Kraken que de git.io. Las cosas como son. Pero bueno. Es un histórico. El precio real. Con lo cual. La zona de 6,35. Vamos a marcarla aquí. Porque en esta zona no la tenemos en la otra gráfica. La zona de 6,35. Creo que es una zona a la que se puede llegar. Esta otra zona. Importante. Entre este apoyo. Que hay aquí. Este apoyo y esta resistencia. La zona de 2,27. Es una de las zonas importantes a batir. Junto con este pivote que tenemos en 1,37. Entonces fijaros. Si hay objetivos por cumplir. Si hay cosas que se van. Que pueden pasar en Star Atlas. En polis. Vamos. Si lo queréis marcar como polis. Fijaros. ¿Vale? Todo eso son objetivos. Objetivos que a mí no me cabe duda. De que va a llegar. Por echar un ojo. Bueno. Tenéis la página web de StarAtlas.com. Pues bueno. Para ver un poquito. Cómo funciona el juego. Qué historias tiene. Si queréis ir directamente. A jugar. ¿Vale? Le dais a Play Now. Bueno. Aquí elijáis la facción con la que tú quieras jugar. Tienes tres facciones diferentes. Luego. Puedes hacer minería. Bueno. Intercambiar. Construir. Comprar. Pues hacer 20.000 cosas. ¿Vale? Con las jodidas naves. El juego en sí. Es muy bueno. Está bastante bien. Es un juego de estrategia. ¿Vale? Y. Bueno. Pues hay bastante. Bastante información. Es una de las cosas buenas que ya empieza a tener todo esto. ¿No? Que ya sí que hay bastante información dentro de la web. Creo que hay. Si no me equivoco. Hay un canal. De YouTube. Que es Star Atlas en español. Que. Explican bastante bien. Lo que. Todo lo referente a Star Atlas. Yo os invito a que. Bueno. Que os informéis. Y que le pedáis cuatro vueltas. Y. ¿Por qué no? Y. Y se puede jugar. Se puede comprar alguna cosilla. Es que tampoco. Nosotros nos pasamos el verano. ¿Qué era? El verano del 21. Jugando un montón. Y la verdad es que. Pues muy bueno. Los juegos nos pagaron las vacaciones. Bueno. En fin. No me enrollo más con Star Atlas. Vale. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Que ahí está. Muy buena la petición. Me parece. Fantástico. Y bueno. Yo lo que son juegos. Creo que es uno de los. De los índices que había. Que debo de crear también. Ahí en la parte de índices. Tenemos aquí. Nuestros índices cripto. Ya hice un vídeo de cómo se creaban los índices cripto. Bueno. Por la parte negativa. Bueno. Cev. Esta que nos presentaron así. Que no tiene histórico. Pues bueno. Tampoco es muy. Muy importante. Pero bueno. Ahí está. Los largos. No. Venga. Nord. 9.72. Chungo. Está todavía sin salir de su zona. Más así. Más. Más complicada. Vale. Está intentando en ello. La zona viene desde. Está. Esta zona de aquí. La zona de los. 0.26. Más o menos. Walton Chain. Una pena. Una pena. Que se haya deslistado. La detrás de out. Por. Por muchos años. Y bueno. Pues. Pues se acabó. Se acabó. Parece. Parece. Le digo de lo mismo. De aquí rebota. Y va a revivir. En otros. Exchange. Melos. Retrocediendo un poquitito. Pero bueno. Nada. Nada importante. PDX. Alpha. Voxel. Presearch. Un poquitito. El dinero gratis. Gala Games. Un 3.51. Pero bueno. Ahí está. Sigue dentro de. De esa tendencia alcista. Que tiene que es tremenda. O sea. Está muy muy bien. Y bueno. Ya todo por debajo del 3.5%. No tiene sentido. En la parte positiva. CTRS. Tenemos aquí. 154%. Madre mía. Lo paje claro. A ver. Es de aquella manera. ¿Vale? CTRS. Es ARS. Es un poquito. Que no tiene volumen. Y esto normalmente va a ser un pampeo. Después de un hundimiento del Titanic. Los Titan Arena. Un 23%. Bueno. Pues ahí están. Juegos. Volvemos a juegos. Necesitan salir un poquito. De toda esta zona en la que están. La línea de los 0.07. Los 7 centavos. Como a 7. Bueno. Sería. Vamos a marcarla. Para que ya la vayamos teniendo ahí. ¿Vale? Más o menos. Esta línea. Debería de romperla. Para intentar hacer algo más. Todavía no. No nos dice esa fuerza que pueden tener en un momento. Fijaos. Este retroceso principal. Estuvo tontando en esa zona. Y al final. Wow. Hundimiento del Titanic. Polis. 19.46. Ya lo hemos estado viendo. One Earth. 19%. Muy bien. Zona objetivo. Ahí la tenemos. En 0.043. Y yo creo que a partir de ahí. Tiene que empezar a cizaguear un poquito más en la zona. Super. 15%. ¿Qué decir? ¿Qué decir? La zona importante la ha reventado. Tiene que acumular mucho en esa zona. Bastante. ¿Vale? Luna Classic. Contra el BUSD. Que ahí sigue. O sea. Pues eso. La gente no aprende. Beig. CTK. Rune. 11.73. Muy. Muy. Muy bien. De momento la bandera que está generando es muy buena. Vamos a ver si de esta tacada. Hoy no lo sé. Pero así mañana. Es capaz de romper esa línea del 6.5. Es una línea más que además es psicológica. Es sin... Bueno. Pero bueno. Yo creo que todavía volveremos a volverla en 5. Por ahí. Boston Protocol 11.24. Naka. Naka. Tomo Nakamoto. Nakamoto. Rompió Nakamoto. Zona. Siguiente zona objetivo. Está muy muy cerquita ya. Muy muy cerquita. Fijaros el año que lleva. ¿Vale? Yo insisto mucho en estas. Porque luego. Hay gente que no se lo cree. Que tal. Que cual. Y pues. Pasar de la gente. En ese aspecto. Pero bueno. 3.353%. Pero no se puede. Entonces. Bueno. Y lo que te rondaré morena. ¿Vale? Naka. Lo que te rondaré morena. Atentos. ¿Vale? Por cierto. Que no la tengo yo aquí marcada en verde. Edu Ceres. No quiere decir que todas las que estén marcadas en verde. Porque a veces que se me olvida marcarlas. Como en este caso. Y se me olvida desmarcarlas. ¿Vale? Entonces. No os fiéis de lo que veáis. Si no. Lo que yo tengo aquí. Edu. ¿Vale? Después de pasar su zona más tenebrosa. Rompió la resistencia. Y bueno. Pues ahora. Objetivo. Siguiente objetivo. Lo tiene un poquito más arriba. En la zona de 0.72. ¿Vale? Yo creo que lo va a lograr. Alpaca también anda por aquí. Los cortos de Bitcoin. Ay. 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 Y rompiendo la zona de 800. Vamos a ver qué pasa entre mañana y pasado. De aquí al viernes. Me interesa mucho de aquí al viernes. Por eso he dicho. Voy a. Voy a. Parar. Y voy a descansar. Porque luego lo que viene en el mes de diciembre es potente. Y hay que. Hay que echarle. Hay que echarle horas al gráfico. Y me apetece estar relajadito antes de todo esto. STX. Bien. Sí. También un 8.30. También. Joder. Ese. La zona de parada. Normal. Está. Está. Está haciendo lo que tiene que hacer. Menos mal. Porque si hubiera disparado. A mí no me da ninguna confianza que se dispare así de esa manera. Eso es lo que dice que no sea posible. ¿Vale? Pero sí. Phantom. Pues bueno. Intentando. Ir otra vez a esta línea de tendencia. A ver si la consigue romper. RND. Hacía bastante tiempo también que no la estábamos viendo. Y lo está haciendo muy muy bien. Fijaros que. Pivote importante. Es justo donde está ahora. Generando esa zona de acumulación. Esa zona en la que. Que está consolidando el movimiento. ¿Vale? Esa que. Muy muy bien. Y al final son los muros. Que no son. Son muros psicológicos realmente. Porque. Bueno. Pues la acción del precio también hace que. Esas zonas hagan de. De imán. Y bueno. Pues ahí estamos. Muy muy bien. Lo está haciendo. La verdad es que lo está haciendo bastante bastante bien. Solana. Otra de las llamadas a hacer más cosas. Aunque le pese a gente. Esto no es lo que nosotros queremos. Es lo que el mercado dictamina. Y es con lo que nos tenemos que quedar. Porque el resto. Es todo. Los ideales están muy bien. Pero ya os digo yo. Una cosa. Que si estáis en mercados. Tenéis que. Cambiar. Igual que he dicho al principio. ¿No? Y es que. En los mercados no existen los ideales. El único ideal que hay aquí. Es el dinero. El resto. Olvidaros. ¿Vale? Pet Bell KLV Rouse. 5%. También bastante bien. Rompiendo ya esta línea de tendencia. Vamos a quitarla. Bueno. Vamos a dejarla. De momento vamos a dejarla. Porque como no hemos roto la resistencia. ¿Vale? Pues a lo mejor nos sirve como soporte posterior. Antes de ir a. Ir un poquito más arriba. Pero bueno. De momento bien. Vamos a ver. Que está generando. Una divergencia importante. ¿Vale? Y que hay muchas generando esta divergencia. ¿Vale? Lo vemos clarísimamente aquí. ¿Veis? Entonces. Atentos. Sobre todo atentos al volumen. Porque el volumen. Sí que es cierto que había bajado. Estaba generando esa divergencia. Pero bueno. Parece que está. Intentando recuperarse. Vamos a ver si en los próximos días. Si hay más volumen. Rompe por lo menos la divergencia de volumen. Y a ver si. Si un pelín más. Un poquitito más. Y luego ya. Pues que. Que retorne un poco. Que hay que. Que hay que descansar. Luna. Mina. También está por aquí. 4.53. Bastante gente en mina. Que lo está haciendo muy 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 bien. Siguiente objetivo. Es la zona de los. Vamos a ir a 1. ¿Vale? 1. 1. Y 1.24. O sea que. Hay bastante margen. Solamente hasta el pivote. Importante. Tenemos un 68%. Un dinerito. Un dinerito de ahí. Así que. La cuestión es. ¿Habrá un retroceso antes? ¿No habrá un retroceso antes? Eso no lo sabemos. Con lo cual. Lo que sea. Un trader. Para varias semanas. O varios meses. O si lo vas a acumular. Para un año. Año y pico. ¿Qué más da? Es que no es importante. De verdad. Que no es importante. Comprar lo mejor o peor. Otra cosa que me digas. Estoy haciendo. Un trading en muy corto plazo. Estoy haciendo futuro. Estoy haciendo. Entonces sí. Pero si no. De verdad. Es que no vale la pena. Porque tengas comprado. Lo has comprado. Ya está. Si hay un retroceso. Lo acumulas un poquito más. Si es que te has guardado liquidez. Como siempre os digo. Y si podréis aprovechar esas oportunidades. Comprarlas y venderlas. Ese porcentaje que guardas de tu cartera. Para esas oportunidades. Pero. Ya está. Yo. Siempre. Como mínimo. Tengo guardado un 10% de liquidez de mi cartera. De mi cartera. Cuidado. No un 10%. No, no. Un 10% de toda la cartera. Lo tengo guardado para los retrocesos. Para las oportunidades que vienen. Porque vienen. No es que para la menor duda. Ahora a mucha gente. Le cuesta mucho pensar en un retroceso del 40%. Pero lo vamos a ver. Acordadlo de lo que estoy diciendo. Lo vamos a ver. 30% lo vamos a ver. 50% no lo sé. Pero se vio. Siempre se ha visto. En otros ciclos alcistas. Alcistas. Se han visto. ¿Por qué va a ser este diferente? Porque están los ETFs. No, no. Porque están los ETFs. Pueden acelerar las cosas. Pueden hacer que vayan un poquito más allá. Un poquito más acá. Cuidado. Cuidado. Pero nada más. Eso no quiere decir que esa volatilidad no vaya a estar ahí. Acordadlo de lo que os digo. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho Bitcoin en manos de grandes ballenas. Que van a intercambiarlo. Y van a jugar. Y van a jugar con todos. Y van a jugar con todos. Así que. Como tampoco sabemos quiénes son esas ballenas. Si son los propios BlackRock. Y no lo sabemos. Si es el gobierno Pepito. Y no lo sabemos. Si es el Banco Juanito. Y no lo sabemos. Porque no lo sabemos. Yo sé que las ballenas son gente muy buena. Que al principio estaba minando. Y ahora lo tienen todo. Nieto. No me creo nada. No me creo nada. Ninguna teoría para mí es buena. Y mucho menos la de que Bitcoin es muy bueno. Y viene a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque como podéis observar. No viene a cambiar el mundo. Ha habido un boom. ¿Vale? Pero. Ese cambiar el mundo. Era otra cosa. No era esto. Y en el momento que entran. Los 7. Y entran las grandes. Lo de cambiar el mundo. A lo mejor lo cambia Monero. A lo mejor lo cambia Bitcoin Cash. Pero Bitcoin. Ya lo siento chicos. Era un sueño muy bonito. Pero no es así. En fin. De momento Bitcoin. 38.209. Muy bien. En la parte superior. Del canal. Vamos a ver si llega a esta naranja. Sería lo ideal. Y luego descanse un poco. Sobre todo porque rompa. Esta zona de máximos. Joder. Estoy aquí pintando como un anhelo. Esta zona de máximos aquí en RSI. La estamos rompiendo. Entonces lo ideal un poquitito más arriba. Para luego hacer un apoyo. Y luego irnos para arriba. Y si piensas eso. Porque te sale de futuros. Pues voy a insistir. Porque hay que descansar. Y es una de las mejores recetas que os puedo dar. De verdad. Así que bueno. Igual que la de la mentalidad. Son dos cosas súper importantes. En fin. Chicos chicos. Lo que digo siempre. Invertir como chacautela. Guardar liquidez. ¿Vale? Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.